¡Es hora de entrar! ¡Aquí viene el espectáculo de su cena! ¡Aquí viene el espectáculo de su cena! ¡Vamos a divertirnos! ¿Tienes café? ¡Vamos! ¡Necesitas más café! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Olo, dos, tres, listo! ¡Vives! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, dos, tres, listo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!